¡Nintendo! Saludos iluminados muchachos y bienvenidos a... Otro episodio de Solo Porque Si... Esta vez con... Tetris Attack! Oh Tetris Attack es un juego tan bueno... Y en este episodio haremos un run... De Super Hard... Del modo versus para un jugador... Como pueden ver aquí tenemos tres dificultades a elegir... Fácil, normal, difícil... Pero si se colocan en difícil... Mantienen presionado arriba... L... Y presionan A... El fondo se pone de color rojo y esto significa que estamos en Super Hard... Tetris Attack es... Digamos... La primera instancia de Pokémon Puzzle League... Y como pueden ver está inspirado en Yoshi's Island... La historia no tiene nada de sorprendente... Bowser hechizó a los compañeros de Yoshi... Tenemos que salvarlos y al final vencer a Bowser... Eso es todo... Ahora para los que no han jugado Tetris Attack antes... Pobres almas... Tetris Attack es un juego de Puzzle... O rompecabezas... Estilo Tetris... Aunque no tiene nada que ver con Tetris... El objetivo es mover estas piezas... Idealmente juntar tres... Mínimo tres a la vez... Para desaparecerlas... Y evitar que la pantalla se llene... Porque pierde... Pero al estar jugando en versus... Es posible mandarle basura al oponente... Para hacer que se llene más rápido... Y ahí es donde está la magia de este juego... Es muy competitivo... Es una competencia muy sana... Y me fascina este juego porque... Yo más que como juego de estrategia... No, no estrategia... Y más que como juego de rompecabezas... Yo lo veo como juego de estrategia... Hay que saber... Balancear el consumo de recursos... Con las piezas... Para poder enviar castigos al oponente... De forma eficiente... Así que comencemos... Haciéndonos cargo de Lakitu aquí... Con algunas cadenas... Con eso debería bastar... Una cadena de... Dos cadenas de cinco... Y... Creo que ya estuvo... Mientras más larga sea la cadena de... Bloques que desaparecen... Que hagan... Mayor es el tamaño de la basura... Que envían al oponente... Ahí está toda la estrategia... Para ser exitoso en estos juegos... Dominar el arte de hacer cadenas... Si presionan L o R... Pueden forzar a que salgan más piezas... Tal vez se pregunten por qué querrían hacer esto... Si uno no quiere llenarse... Si uno no quiere llenarse... Y tienen razón... Pero también es igual de importante... Tener herramientas... Para mandar basura al oponente... Recuerden que la mentalidad en este juego... No es tanto así que a ustedes les vaya bien... Si no... Hacer que al oponente le vaya mal... Esa es la clave para ganar aquí... No dormirse en sus labureles cómodos... Si no... Hacer que al oponente le vaya mal... Necesito más piezas para trabajar... Vamos a ver... Bueno... Una cadena de seis... Estos primeros escenarios... Son relativamente tranquilos... Y solo han tardado... Un poco... Porque estoy explicando al mismo tiempo... Porque estoy explicando al mismo tiempo... Pero... La cosa se pone... Más o menos interesante... Cuando llegamos... A los enemigos de Bowser... Así que... Intentemos apresurar el paso aquí... No voy a hablar... Solo voy a hacer cadenas... No voy a hablar... No voy a quedarse... pero ya voy a hacerlo... Voy a matar... Lo voy a dar soportar barra... Pero es otra cosa que va a perder... Y no solo las... Lo voy a abrir... ¡No voy a subir... No voy a abrecar... No voy a acero... No voy a subir... Y ya sé que vigility... Yes, no di require... Esto está escondo... No me gustan los Wiggler, así que hagamos que esto sea rápido 24 segundos Creo que este capítulo lo de solo porque si va a ser algo breve ¡Suscríbete! 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 Aunque la cosa se ponga fea, intenten mantener la calma y pensar con claridad. Bueno, la rana duró un minuto y ocho segundos y casi pierdo. Tienen que tener cuidado al sacar piezas. Tienen que ser mas vendidos. Recordemos que como siempre seré, se tendráPCA. Todavía no crezca que esto se va a hacer. Tienen que ser mas ahorita que también es el mismo en el arco de las nombres o ningún en el arco. Pero no me parece saber que si no se ha hecho contigo. Pero si, solo hay tiempo, no se puede esperar. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh. Vaya Rafael, si que da pelea. Se está manteniendo con vida. y ahí quedó rafael ahora sí podemos pasar a los escenarios de bowser y aquí es donde ya se pone interesante la cosa por lo general los oponentes de bowser no se dejan perder tan fácilmente para estos enfrentamientos pueden usar al personaje que prefieran lógicamente vamos a usar a rafael vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar esto no va muy bien vamos a jugar 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 y y y y en mi opinión en mi opinión camex es el oponente más difícil y 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 bowser puede ser un enfrentamiento muy fácil o muy difícil a veces bowser es tan agresivo con sus movimientos que se queda sin piezas muy rápido pero ya veremos cómo nos va y 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 con eso iluminados muchachos ha terminado este let's play por así decirlo de tetris attack en super hard si nunca han probado tetris attack antes se los recomiendo muy ampliamente este es uno de esos juegos que no pasan de moda y siempre es divertido jugarlo cuando les da la ansia de jugar algo de rompecabezas y si tienen un jugador un segundo jugador con quien jugar es aún mejor el versus de dos jugadores en tetris attack puede ponerse muy intenso y bueno iluminados muchachos como dije antes eh pokemon puzzle league es una versión muy refinada de tetris attack así que puede que en algún futuro hagamos un run de pokemon puzzle league porque el super hard de pokemon puzzle league deja en pañales al de tetris attack pero ya nos haremos cargo de eso en algún futuro por ahora los dejo con la tonada de victoria de tetris attack y nos veremos luego iluminados muchachos hasta pronto y 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